Son cinco dirigentes varales y ahora con este triunfo, ¿dónde está la mujer realmente dentro de los estatutos? ¿Dónde está establecido que debe de haber una igualdad? Por supuesto, el estatuto no marca en el término de las presidencias de los primos municipales, marca en los comités o en las candidaturas. Pero bueno, pues este es un tema que lleva a todas las mujeres de Baja California Sur y las priestas a que tenemos que generar una mayor cultura para que sean acercadas las candidatas mujeres en la participación de estos procesos. ¿Cómo ha visto el trabajo de la Almano Maraínez en la ciudadanía? Pues mira, me parece que hay muchas deficiencias en los servicios públicos, básicamente, y en la inversión. Creo que es un tema que debe haber una mayor coincidencia de todos los actores para que podamos, entre todos, resolver independientemente partidos políticos. Pero sí, la ciudadanía ha planteado que se necesitan mejoras. Pero yo, en lo personal, siempre estoy decidida a dar mi respaldo a la administración de cualquier partido para que la ciudadanía vea mejor. ¿Deputado Blas, ha sido ganado a declarar para una de estas temas de las esquinas de la Ciudad de México? ¿En ningún momento he recibido ninguna... ¿Ningún llamado? Ningún llamado. Así es, no, no lo he recibido. ¿Entonces será falso que nos hayan interpuesto estas denuncias en tu contra? No, yo estoy cierta, porque investigué, que sí hay denuncias. Sin embargo, no ha habido los elementos necesarios para que yo sea citada y estoy preparada en el momento que es más quiero que me citen para que todo quede más claro. ¿Esto le afecta a tu mi aportista? A mí no me afecta, más bien en lo personal, mi familia, porque somos una familia de aquí, que tenemos toda la vida, la gente nos conoce. Pero eso ha sido lo importante para mí, que no he recibido nunca un reclamo de un ciudadano, sino que más bien ha sido un tema de fondo político. Muchas gracias. ¿Para un proceso tendría que ser de buen acuero? ¿Quiénes tendrían que hacer un reclamo de reclamo de un ciudadano? No, soy una ciudadana que si me llaman, claro. ¿No se ampara de un ciudadano? No hace que... si lo tuviera que hacer, lo hago, pero realmente no han sido tantas fotos esas declaraciones que... esas excusas que requieran eso, pero yo estoy preparada para cualquier momento que me llamen. Como lo dices ahora, no, quiero que valen. ¿Prescribirá algún tipo de...?